No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada Que me hiciera llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeña eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Pero muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, de la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento No te miento Fui feliz Y mucho más Yo jamás lloré Porque no te miento Porque no te quiero más Y es que todos fuiste muy malo Sí, muy malo conmigo Por eso no te quiero, no te quiero de jamás. ¡Hasta que te conocí! ¡Felicidades, Joviola Alanis! Más fuerte el aplauso, un trabajo increíble, una canción bellísima, icónica además, del vivo, ¿no? De Juan Gabriel. ¡Yuri! Conociste tanto a Juan Gabriel, además, yo me imagino ver esta canción icónica, ¿no? En estas voces jóvenes talentosas del Team Cami, ¿qué te pareció? Sí, divino, divino. O sea, verlo a Juan Gabriel era impresionante y ver que sus canciones siguen de generación en generación y que las nuevas generaciones le den tributo a él, bueno, yo feliz y orgullosa. Ustedes lo hicieron hermoso, hermoso. Fabiola, ¿qué edad tienes tú, Fabiola? Ay, ¿para qué? Mi amor, estás bien joven. Tengo 30. Ay, mana, preocúpate cuando tengas mi edad, chula. Se notan leguas que tú tienes camino andado. Se notan leguas por tu desenvolvimiento en el escenario, por cómo colocas tu voz, cómo la haces como tú quieres. Hermoso, tienes una voz muy linda, muy linda. Te felicito. Hiciste muy bonito tu performer. Y bueno, Alanis, Alanis, o sea, yo hago un déjà vu contigo. Porque un añito menos que tú, yo ya estaba en el festival Oti, que era un festival internacional, imagínate. Es increíble. Aprovecha ese don que Dios te ha dado. Tienes un bosarrón, mi amor. Como que una mujer más mayor se metió en ti. Como estás muy chiquitita, muy, tú sabes. Pero las dos hicieron un performer hermoso. Las felicito. Y qué rico que sigan cantando las canciones de mi gran Juan Gabriel. Gracias. Ay, que lo amamos en Chile además, Juan Gabriel. Gracias. El aplauso para Yuri. Oye, bueno, vamos ahora, Fabi, Alanis, vamos a escuchar a la profe, ¿no? A la profe del team, ¿no? A Cami. Y además vamos a ver cuál es tu decisión. Bueno, quiero agradecerles también porque tomaron todos los consejos, hicieron todas las armonías a la perfección. Que era lo que al principio nos costaba un poco, ¿se acuerdan? Así que quiero agradecerles. Ya está todo dicho fuera de acá. Ustedes saben que el team, forever and ever and always. Y que vamos a seguir estando juntos. No, esto no... Este botón o la decisión de ahora no tiene que ver con quién lo hizo mejor. Bueno, toca decidir, ¿no? Mi querido Julián. Así es. Cuando usted queda. Ok. La que pasa la siguiente etapa de este programa es... Alanis. Alanis continúa en el programa 16 años y se instala en la siguiente etapa de The Boys Chile. luego de ganar esta batalla a la gran Pau. ¡Fuerte de aplauso para Alanis! Gracias, Anais. Lo hicieron increíble. Tremendo show. Tremendo, tremendo show. Hola gente hermosa, soy Cami y los dejo invitadísimos a suscribirse al canal de YouTube de The Boys Chile Para seguir viendo estos hermosos momentos Ahora en el programa Un beso a mi